aquí Tlaza hunting club anda en busca del venado desde aquella piedra allá fue el tiro vamos a ver desde donde le tiró ahorita vamos a buscarlo el venado perdón por la movidura pero desde ese filo le tiró desde ese filo le tiró y aquí andan buscando el venado y encontraron rastro de sangre ahí viene el cachis y el meño ahorita lo están buscando a ver si lo encuentran es un poco el panorama del paisaje aquí ya lo encontraron aquí el venado aquí está el venado vamos a ver aquí el animal trae una es de cuatro puntitas podemos ver que aquí está dormido ya está fresco todavía a ver un saludo aquí para la canchola con la canchola a putiza nos llevamos acá está el meño el asesino hoy felicidades meño aquí necesitamos felicitarte buen tiro se salvó de los 20 camas bueno